y y gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos siempre he pasado bien bien de tira allá en sus casas el vídeo de hoy les va a tocar varios puntos pero voy a comenzar con esto yo compartí el vídeo de la noticia del arte yo les dije al principio quizás se acerpan de esto sí porque una noticia vieja pero la quise compartir porque había gente que me estaba preguntando qué le pasaba el titán yo lo sentía mal y yo simplemente pregunté en el disco orden los youtubers oficiales y de esto de pixón y me dio un link de una noticia y yo verga la estaba leyendo y la noticia tenía como no sé creo que fue el mes el mes pasado o este mes el 13 por allí que habían dado esa noticia o fue en octubre quizás al final no me acuerdo bien la cuestión es que yo no voy a hacer un vídeo de eso porque es un punto que me parece interesante es interesante porque yo no lo sabía y que si yo no lo sabía quizás ustedes tampoco sí entonces pues la idea no de hacer alarmista ni nada por el estilo pero de verdad que esto me parece alarmista o sea en este cambio si quizás la gente no entiende lo que está pasando en verdad si hubo un amigo que hizo una publicación en facebook hablando de mi vídeo se no me nombró a mí pero en los comentarios la gente me nombró y alguien me pasó la publicación y entonces yo bueno voy a aclarar esto si no es para aclararle al amigo y no es para aclararle a la audiencia que yo vi que tenía dudas que quizás yo no explique bien esto bueno el balance sucedió en esto que se llama armazón si el armazón solamente en ese pedazo de armazón puntualmente específicamente en lo que se llama puntos de defensa aquí es donde sucedió el balance pero que son los puntos de defensa ok el armazón maneja la durabilidad del titán la vida del titán ojo no del escudo sino la durabilidad del titán cuando te quedas en escudos eso la vida de tu titán y maneja los puntos de defensa y los puntos de defensa son aquí lo tengo ustedes pueden buscar esto ustedes colocan esto en inglés lo que yo les estoy diciendo puntos de defensa del titán y lo buscan en google y aparece la página oficial de pixón y entonces pues dice que es lo que te ayuda a la reducción de daño entre más altos sean los puntos de defensa de tu titán mejor va a reducir los daños que le causa el enemigo fácil de entender verdad más puntos de defensa más reducción de daño menos puntos de defensa menos reducción de daño más fácil te van a hacer picadillo súper sencillo sí porque es preocupante que le hayan quitado 50 puntos de defensa a mi titán ejemplo le estoy hablando de mi caso porque es preocupante porque existe la característica de atenuación de defensa y la atenuación de defensa es una característica que tienen las armas de los titanes entonces si a mi titán de quinta le quitan 50 puntos de defensa pero la atenuación de los titanes sigue igual para hacer resultados y tengo las armas maximizadas y me encuentro contra un titán nivel bajo y medio que son los más afectados luego literal lo hago más rápido fácil de entender más puntos de defensa puedo reducir más el daño cuando me titan 50 el enemigo entre menos puntos de defensa y recibo más años y me hacen más años entonces el amigo allí y otra gente decía que eso no era un nerf feo entonces yo busqué el significado en google dije yo bueno quizás esto estoy equivocado o quizás estuve equivocado toda mi vida acerca de nerfeo si nerfeo busquen en google ustedes si quieren quiere decir bajar el valor o la habilidad de algo un arma un jugador fíjense bajar el valor veamos esta tabla te voy a dejar el teléfono aquí tenemos la línea azul y la línea roja la línea roja baja si te están quitando en mi caso me quitan redondeando 50 puntos de defensa sin más o menos quizás fue un poquito menos o jugando te quitan algo es que te están nerviando que fue lo que pasó que el juego inteligentemente lo llamo ajuste de progresión de los puntos de defensa o sea que estaban ajustando sí pero porque ajusta algo que ya venía funcionando según la noticia era porque los titanes en ligas bajas estaban siendo muy difíciles de destruir cosa que era cierto porque yo soy de ligas bajas pero tampoco queda imposible tampoco queda imposible porque en ligas bajas no te consiguen un titán nivel 80 nivel 90 si te conseguían titanes nivel 10 nivel por allí 20 había los farmers que si estaban difíciles de matar esa otra noticia entonces nerfeo bajar o reducir el valor de algo en un juego línea azul línea roja arriba abajo y si me explico te quita un pedazo eso es un nerfeo yo no sé si ustedes lo quieren llamar ajuste de progresión o lo que ustedes quieran ver la situación pero para mí vulgarmente me quitaron 50 puntos de defensa a mi titán las armas de los titanes siguen con la misma atenuación porque le le redujo en el daño sitio sigue con la misma atenuación sí entonces mi titán va a recibir mucho más daño y va a ser destruido mucho más rápido yo presumo que todo esto pasó para que el hog sea mucho más efectivo para que el titán menos con escopetas sea mucho más efectivo y obviamente que para que las escopetas sean más efectivo y ojo para que el próximo titán y va a venir y quizás algún vídeo de eso que tiene un arma incorporada da más daño porque va a tener atenuación de defensa el arma incorporada entonces pues eso me pareció a mí como que me pareció mal y bueno voy a hacer el vídeo así sea una noticia vieja pero yo lo dije al principio quizás ustedes ya saben de esto yo no dije esto pasó hoy entonces no es que soy alarmista sino simplemente me dio la gana de compartir algo y o sea me dio la ganza la voluntad salió de mi gente si no lo hice con ninguna mala intención pero se los estoy aclarando hoy para que ustedes vean lo perturbante que es este ajuste de progresión de los puntos de defensa porque es alarmante porque si tienes un nivel 10 al 30 en el armazón te vas a ver muy afectado si lo tienes en el 50 40 y pico no te vas a ver afectado ya yo no puedo decir para subir el nivel al alto suelo en las partes iguales ya no te puedo decir eso te tengo que decir mínimo sube 10 puntos más el armazón porque de nada te va a tener mucha durabilidad en el escudo si es como tener una una masa gigante con mucha vida tipo viene ejemplo viene el lich con cuatro armas sonicas medias que es capaz de hacer entre un millón 200 y un millón 500 de daño por ciclo de munición si descargando la munición adiós el escudo y si bien acompañado de ese con las mismas armas adiós al alto entonces menos puntos de defensa mucho más fácil de estudiar entonces por eso fue que yo me sentí bueno yo en lo personal yo no personal dije esto está mal no sé bueno ya aclaré ese punto gente discúlpenme si ustedes se sintieron ofendido eso de simplemente quise compartir si ojo yo digo yo digo yo digo a la gente que se toma la molestia tú puedes criticar mis vídeos libremente sí pero el que come esto no sé si usted lo ven el que come esto pana no anda jodiendo por ahí humilde consejo humilde consejo bueno gente acá tengo otra otra información y pues es bastante llamativa también y digo hace largo lo va a dividir para los que quieran ver las cosas pues los vean si igual quitar esto y voy a quitar esto y vamos a ver estas dos cosas yo he tenido mucho lag desde hace unas dos o tres actualizaciones y que hubo de juego entonces pregunte si también pregunte esto no lo inventé yo pregunté y al parecer todavía sigue el problemita con el sistema de publicidad que tiene empleado el juego en nuestro servidor américa entonces que me dijeron que tenía que hacer me dijeron bueno usa un bpn un bpn si un bpn esto que te cambia la dirección ip hacia otro lugar y te atrae conectarte al servidor de europa y de si sigues teniendo la entonces yo intento hacer eso que un internet no es lo suficientemente bueno como para utilizar un bpn y tener buenos resultados y entonces eso no me sirvió y tu internet bueno quizás puedas hacer esa prueba y sales de dudas y no tienes lag en el otro servidor pero si tienes lag en este servidor el de nosotros es por la publicidad entonces cuál es la solución a la publicidad que me dieron me dijeron bueno antes de jugar tienes que a jugo ver todas las publicidades que están en el juego yo no las veo yo no las veo solamente las veo cuando voy a adelantar una mejora de un arma a un robot sí pero si no tengo nada subiendo de nivel no veo publicidad nada no nunca veo publicidad entonces yo tenía el app fui tenía full app me puse luego a ver todas las publicidades todas en todos lados gente no solamente en en la cosita donde están los premios y en todos lados esa publicidad que aparece en las ofertas o sea la idea es que no tengas publicidad alguna bueno me puse a ver todas las publicidades luego que hice eso cerré el juego y lo volví a abrir y en la disminuyó muchísimo está fue asombroso seguía conectada mi esposa a mi hermano o sea las mismas personas y el la fue súper súper bajitos y un lag normal porque mi internet no es el mejor del mundo ojo y tu internet es muy malo esto que te estoy diciendo no te va a servir porque quizás sea porque tu internet es malo sí entonces seguir indagando seguir indagando a ver qué más podía hacer para mejorar mi internet si ustedes pueden buscar estas son las opciones de aquí dice si opciones de desarrollador ustedes buscan eso no les puedo decir cómo se activa porque no me acuerdo ya tenía activado eso en el celular de ustedes los buscan en youtube un tutorial que se trata de eso y lo activan si la situación es que activan esto y para que no vayan procesos en segundo plano mientras ustedes juegan ojo activan esto mientras ustedes juegan y activan esto que es que cancela cualquier tipo de aplicación que quede por allí abierta así esto me sirvió y no funcionó en la fue como que bueno ustedes lo vamos a una batalla y van a ver que no tenía casi la la quizás mínimos algo normal quizás entonces esto es mi consejo acerca de la investigue más a fondo porque como no soy técnico conseguí muchos tutoriales que de aplicaciones que podías instalar para bloquear totalmente la publicidad de una aplicación no decidí hacer eso porque había que hacer cosas extrañas en el celular y me pareció algo riesgoso pero bueno les doy esa opción si ustedes son más conocedores del tema y quizás por ahí el amigo ya mil si ve este vídeo quizás haga un vídeo de él y explique su punto de vista yo le estoy dando consejos de novatos y novato y los consejos debe la publicidad con los que menos dio alguien del juego sí bueno entonces tengo esas dos cosas allí y finalmente les voy a decir la otra porque la gente no entiende la diferencia entre un vídeo de humo y un medio de verdad si yo les trate de explicar que no se llevan las armas son en caso muy buenas y son muy buenas pero en la realidad en la realidad que sucede bueno si tú vas con tú tú vas con tu firmware con tus armas sonicas soy bello soy en mercados tengo módulos primen y tienes que sacar 200 metros y también un juego con el piloto legendario que paraliza te lanzan el kamehameha y si por casualidad tienes al nuevo piloto que se llama bernader te da de una vez y te paraliza a cinco segundos para la lanza otro y cuando ves adiós no pudiste utilizar las armas sonicas pues yo les digo son muy buenas son demasiado buenas son muy efectivas tú te acercas y violas a todo el mundo pero si las tienes a mk2 los violas qué pasa cuando te encuentras a un firmware mk2 estado como los que yo tengo ojo no no va a pasar eso que lo vas a violar a las cosas como son y aparte si tú ves que viene un facebook con con las armas sonicas tú no vas a esperar que llegue a los 200 metros tú te vas para atrás o sea las cosas como son si me entienden o sea le digo pues obviamente si ves un vídeo con las armas sonicas matando a 50 personas eso sucede eso pero no es el común denominador si esa salida acumulada como una excepción y yo le voy a mostrar un vídeo para que ustedes vean acá tengo y acá tengo este vídeo lo voy a ir adelantando si me salió gente liga campeón liga maestra normalmente estoy jugando con un hangar de dos tigres y de dos mercurys y un es corto muy para acá que primera característica de un vídeo de humo nadie tiene las están cuando yo salgo en liga campeón y me doy en cuenta que mis enemigos no tienen las están bueno esta gente es de bajo nivel no es por no expresar a nadie gente sí porque tiene una batalla por cierto una batalla que estuvo demasiado buena y la gente no tenía las están pero jugó bestial o sea bestial bestial pero es lo que suele suceder la gente que no tiene las están es porque no no le alcanza el oro no le alcanza la plata etcétera etcétera es muy costoso etcétera etcétera y pues es muy fácil de estudiar piensa cómo estudiar ese rojo si ven más o menos la situación que les estoy planteando entonces es un vídeo de humo porque yo les puedo decir hoy jugué con dos tigres con dos mercurys y me dice 5 millones 500 sin utilizar titán y ustedes ven el vídeo y me dicen vale la pincelada si es pro ojo no muestro a mis enemigos si no los muestro y ustedes se quedan con la cuestión de que soy un pro hay gente desconfiada pues como toda la vida que va a decir no pues estaba matando gente débil de la gente de nivel bajo y fíjense este lo que esto es un amiguito esto un fenwil no sé si era de los nuevos lo pienso como lo violé sí entonces obviamente que me está causando daño pero un fenwil este fenwil no estaba en el mercado no estaba chetado entonces ustedes siguen aquí viendo el vídeo y maté 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 violé 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 hice un desastre con los dos tir hice un desastre con los dos tir maté leesh maté acá a los titanes también le hice daño fíjense cuando me ven a mí metiéndome en la casa del enemigo entonces yo digo con el tir en el caos traspasando las líneas enemigas y yo no puedo hacer es más lo he hecho ya en los vídeos que saco en la mañana así porque yo no hablo pues simplemente los muestro allí pero cualquiera que se da cuenta sabe que esta gente de bajo nivel y porque se da cuenta y pienso que bueno saca estos asesinos también el acto financiado no sirve adiós alto bueno etcétera la situación esta ciencia está un vídeo de humo totalmente el año es comunal que hice utilicé los dos tier de los mercos inútil se titan y estos fueron los enemigos que tuve si liga maestro liga campeón si aquí los muestro con una gente chetada nueva gente chetada y la gente normal gente que no tenía las están estos clanes que no sé si estos clanes son conocidos por ustedes quizás son clanes muy buenos no los estoy menospreciando gente sino que para que se den cuenta que no la gente achetada sino la gente p2b y gente así un ver con súper jugado ni nada por el estilo si no gente normal gente normal que es un vídeo que yo pues fácilmente lo puedo subir el canal esto esto sí es una batalla de verdad lo va a adelantar un poco esta batalla la va a subir mañana si va a subir dos batallas que me salió un interesante poste ah bueno ya comienzo a ver mis enemigos y todos tienen quizás no todos pero la mayoría tiene las están y lo tienen bien accionizado te das cuenta que está a nivel óptimo ya tú sabes que no puedes andar haciendo un vídeo haciéndote cinco o seis y siete millones de años y quizás lo hagas que te sale muy bien ojo hay gente que lo hace yo por lo general no me enfocó en el daño son enfocó en ganar entonces pues piense esto es una otra competitiva me sale gente competitiva me sale gente bien nivelada me sale gente con robots nivelados me sale gente con armas de mercados me sale gente con robot de la meta actual esto es una batalla que yo les puedo presentar a ustedes y yo decir bueno yo probé los dos que los mercuris me salió gente esa gente con phantom con nightingale con un juego con el sport y compro allí pero creo que también salió entonces pues es una batalla competitiva porque considero que los enemigos con competitivos y gente que quizás no estaban maxiados y quizás no tenían todo el mercado que fíjense y hay un joven azul camina excepción de la situación si no entienden el contexto a la diferencia entre un vídeo de humo y un vídeo que pues en verdad que si está mostrando el desempeño de ese robot en particular piense por más que lo tengo chetado para me cae es tener un amigo mío lanza kamehameha si no tiene la situación es otro contexto si pierdo casi que el robot fíjense lo pierdo aquí el amigo puede salir volando el hog que tenía las estantes tenía todo eso si entonces esa es la diferencia entre una batalla que si es digamos que muy súper competitiva porque no estaba luchando contra un clan sino que salió gente random competitiva de lado y lado si gente de lado y lado osea había como un balance en el juego entonces esas son las batallas que particularmente fíjense fue ya parece un escoto y todo por atrás yo no me di cuenta hace mi esfuerzo un escoto un allá así ese escoto no tenía las estantes quizás no está hasta porque había alguien fíjense este me acerco y pues me violan porque hay gente que tenía sus cositas a buen nivel entonces pues esa es ese es el último punto que quiero tocar con el vídeo gente si los vídeos de humo y los vídeos que después son competitivos pues pues ustedes se den cuenta de la diferencia pues la diferencia que hay notoriamente lo mismo pasa con los titanes si ustedes ven tengo minoens y lo tengo con cuatro escopetas tengo no sé tengo el mino con tres escopetas y ustedes ven que el artur viene y le dan palo y le dan palo y le dan palo y este artur no hace nada no se coloca detrás un edificio no se esconde y recibe daño recibe daño recibe daño y le parte en el escudo y le parte en el alma ese artur debe ser manejado por alguien novato yo hago eso a veces yo lo hago yo lo hago jugando voy a sacrificar el titán por el control de la baliza pero yo lo hago porque me queda mínimo uno de los robots y sé que puedo ir a bandear si pero no la voluntad de batalla a minuto 7 al menos que me pasa porque me ha pasado que sacó el titán y me lo violan pues con toda la vida me dieron por todos lados y pues adiós pero no es el común denominador y también ustedes en un titán que tiene un ciclón tiene una ruptura no sé que tiene la metralleta unas armas mezcladas alguien que hace eso fue lo que se las ganó existe la posibilidad de combinar armas es que no funcionan pero la realidad o el común denominador es que se las ganó y las está utilizando pues porque no tiene para comprarse otras armas etcétera etcétera así entonces pues este es mi consejo pues no nos comamos todos los vídeos de humo y pues hay que entender que hay canales pues que se dedican a hacer vídeos de entretenimiento para que la gente se entretene un rato pues y ver las cosas y pues la comunidad de habla inglesa funciona distinta en nuestra comunidad ellos ven un vídeo del titán minos y ellos dicen verga yo lo quiero comprar quizás no todo el mundo pero la gente dice yo lo quiero comprar ese es el próximo titán que me va a comprar y pues la comunidad latina ve el vídeo de titán minos en el canal de pinceladas y dice ese eso es un vendido vamos a la bola existe esa diferencia pero es otro tema bueno gente les quiero mostrar esta batalla la voy a subir para que la vean después para que vean que estuvo bastante competitiva con los amigos acá todavía falta demasiado si no la dejaría pero si no el vídeo va a quedar demasiado 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 largo y esto es muy competitiva me gustó en los aliados que estaban fuertes y mis mis enemigos también estaban fuertes es el clan sin ese es el clan a pesar de que no es gran güey ese es muy bueno gente que sabe jugar gente que es muy competitiva y quizás no están todos chetados eran de ellos y no los podía ver sí que pero estaba muy pues muy competitivo sin sacar y ustedes ven la batalla después se dan cuenta que estuvo estuvo muy buena si esto esto ya fue el lado mío lo que me tocó que también la gente diría maestro y la campeón y pues está competitiva la situación se está competitiva y creo que salió más gente maestro de mi lado que del otro perdón y más gente campeón y el otro lado salió más gente maestro sí pero antes estuvo competitiva hubo interesantes y bueno gente nos vemos en un próximo episodio si estamos en contacto acuérdense que la próxima semana va a sacar el rupito de whatsapp bye bye gente